Y bueno, ya una vez finalizado el curso y aprobado el curso de capacitación, se nos entregó el armamento, un arma comúnmente conocida como VIRNA, que viene a integrar o a sumar a la fuerza policial, es decir, es un dispositivo que está diseñado para reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones graves, graves, perdón, o la muerte en el caso de ser utilizado, ¿verdad? Si bien es una cuestión muy técnica, ya hablando puntualmente de lo que se nos entregó, es conocida o técnicamente denominada lanzadora portátil, no letal, que se alimenta por garrafas de CO2, es decir, de gas comprimido, utilizando un proyectil de 0.68 pulgadas, no milímetros, aclaro eso, 0.68 pulgadas, con una velocidad aproximada de disparo y de alcance de 90 metros por segundo, es lo que tiene este armamento. Por ahí hay una confusión, que todo el mundo nos preguntan si es la famosa Tizer, no, si bien la Tizer también es un arma de letalidad reducida, la policía de la provincia de Córdoba no tiene las Tizer, y previo a un exactivo análisis que se hace a nivel mundial, yo creo, ¿no? A ver, teniendo en cuenta un montón de cuestiones, se optó por adquirir esta lanzadora, es un arma muy práctica, cuyo diseño y características técnicas hacen que sea la adecuada para ser utilizada por el personal policial. En este caso, puede tirar diferentes tipos de proyectiles, en este caso nosotros tenemos provisto un solo tipo que es de nombre Kinetic, que es un proyectil diseñado, que tiene un diseño y por lo que está conformado, un polímero especial que garantiza que al impactar no produzca más que una contusión. O sea, a ver, esto no quiere decir que no va a producir, sí, produce una contusión muy fuerte y va a producir obviamente una lesión, pero es una lesión de carácter jurídicamente leve. En toda situación que amerite el uso del armamento no letal y siempre que esté encuadrado dentro de los marcos legales que establece el Código Procesal Penal, el Código Penal y, como así también, los protocolos de actuación policial, los protocolos en los cuales han sido en los últimos años sobre los cuales nos reagimos a la hora de actuar en la vía pública, ya sea un protocolo de uso racional de la fuerza o un protocolo de actuación ante lo que es un riesgo inminente por uso de arma blanca. Estamos totalmente autorizados y habilitados a utilizar este tipo de armamento. También lo estamos en aquellas situaciones donde tenga que haber una disuasión. Ejemplo, no ha pasado acá. Un tumulto en una cancha de fútbol se puede utilizar. Siempre y cuando se tumulta, obviamente, a ver, no se dé, a ver, la utilización no es porque sí, deben darse determinadas situaciones para que el armamento se utilice. Y hay situaciones en que este armamento va a ser obsoleto. O sea, la utilización de este armamento, por más que se utilice, es obsoleto y el cual nos habilita a utilizar ya el arma de fuego que tiene, sabemos, el poder que tiene un arma de fuego. O sea, pero siempre, siempre, en todo momento, y esto hay que resaltarlo, el uso de cualquier arma que tiene provista la institución está encuadrado dentro de marcos legales y protocolos de actuación. Aquí en Generaldeces han recibido tres virnas, nosotros le decimos porque es el nombre, tres virnas, cada guardia, son tres guardias que componen lo que es el rol de combate, por así decirlo, con un nombre técnico de la dependencia. Son tres armamentos, cada guardia tiene un arma corta, virna, provista. Algo que quiero aclarar, porque por ahí, no es aquí, pero en otros lados sí, que va a llamar la atención cuando se vea el personal portándolo, es el color que tiene el armamento. Y esto ha sido, o sea, no es porque sí que tenga ese color, sino que hay un estudio hecho por gente especializada, que demuestra que en una situación de estrés, en una situación de estrés que se puede dar en cuestión o fracciones de segundo, el personal policial tiene que estar lo suficientemente lúcido y tener la capacidad de discernir bajo esa presión de estrés entre un armamento y otro. Y por ahí, en el mercado hay otros colores de arma virna que son muy similares, o se las puede confundir tranquilamente con el arma de fuego. Por tal motivo, es el color que tiene este armamento para que, ante una situación de estrés del personal que esté trabajando, ojalá que nunca sea, pero en el caso de quien tenga que utilizarla, no se preste a una confusión en el uso del armamento. ¡Gracias! ¡Gracias!